En momentos tan difíciles como estos, desde esta presidencia queremos ir más allá en la búsqueda de consensos ante una coyuntura muy difícil, muy delicada. Y en ese propósito, ayer mismo reuní al acuerdo de concertación social de la provincia, como sabéis está integrado por los empresarios a través de su confederación, la Confederación de Empresarios Sevillanas, así como de los sindicatos representativos, UGT y Comisiones Obreras. Porque con ellos, siempre lo hemos hecho, y ahora de una manera especial o excepcional, tenemos que contar desde la entidad provincial a la hora de armar una política cohesionada y refrendada por amplios consensos. Es por ello que en la reunión de ayer hicimos una radiografía de cómo está afectando y va a afectar de cara al futuro a nuestra economía, a la economía de la provincia. Y desde ahí, entre todos, ya trabajamos para articular esa herramienta que, ya pensando en medio y largo plazo, pues contribuye a reflotar la economía de nuestro territorio. Concretamente, estamos articulando líneas de colaboración y apoyo a la pequeña empresa y a los autónomos, que concretaremos y anunciaremos, lógicamente, dentro de unos días. Vienen a ser medidas complementarias, como no pueden ser de otra manera, a las ya anunciadas por el Gobierno de España, pero con un fuerte componente territorial que va a buscar, sin duda, esa cohesión de nuestra provincia tras la crisis del COVID-19.